Flor Escarlata, Hanabi Pasiva, Ninjutsu, Barrera de Pétalos Cuando los ataques básicos y las habilidades de Hanabi alcanzan un objetivo, pueden rebotar hasta 4 veces entre los objetivos válidos cercanos, pero inflige menos daño con cada rebote. Primera habilidad, Ninjutsu, Flores Escarlata Hanabi gana un escudo mientras aumenta su velocidad de movimiento y velocidad de ataque por un cierto tiempo. Una parte del daño infligido por Hanabi se agregará a su escudo. Hanabi es inmune a los efectos de control cuando tiene un escudo de cualquier fuente. Segunda habilidad, Ninjutsu, Pergamino del Alma Hanabi lanza un kunai de energía en una dirección objetivo, infligiendo daño a los enemigos golpeados y ralentizándolos. El kunai también marcará al objetivo, provocando que reciba todo el daño del siguiente rebote. Ulti Jutsu, Prohibido Gigambana Hanabi lanza a Gigambana en la dirección objetivo. Cuando Gigambana golpea a un héroe enemigo, lo dañará e inmovilizará. Después de un breve retraso, Gigambana florecerá con cada golpe de héroe, infligiendo daño físico a los héroes enemigos dentro del alcance. En la fase de líneas, usa la segunda habilidad de Hanabi para pokear al enemigo y marcarlo y continúa reduciendo su HP con rebotes de ataques básicos antes de usar su primera habilidad y enfrentarlos de frente. En las peleas en equipo, comienza con la segunda habilidad de Hanabi para ralentizar a los enemigos. Luego sigue con su ulti para inmovilizarlos y déjate llevar con ataques básicos. Durante este tiempo, usa su primera habilidad de acuerdo a la situación para obtener más daño y capacidad de supervivencia y continúa el daño con sus ataques básicos rebotantes. Con la mecánica de rebote de su pasiva, Hanabi representa una gran amenaza para los enemigos agrupados. Tiene un daño AOE relativamente alto para un tirador, pero es susceptible a grandes daños explosivos. Sin escudo, se vuelve vulnerable al cese enemigo. Mejora la segunda habilidad de Hanabi en el nivel 1 y continúa priorizando su mejora como su principal fuente de daño. Activa su escudo al anticipar CC entrante para negarlos e inflige daño para evitar que su escudo sea destruido. Cuando un enemigo se acerca, mantente quieto y activa su primera habilidad para aumentar las posibilidades de Hanabi de ganar en combate cuerpo a cuerpo. La ulti de Hanabi puede rebotar entre héroes enemigos, así que intenta dividirlo en grupos para obtener el máximo efecto. Bastón dorado es el equipamiento principal de Hanabi, ya que puede mejorar en gran medida los efectos de ataque de otros equipamientos y el daño de su pasiva. Compra guadaña de corrosión para ella al principio del juego para darle más daño y capacidad de persecución. Y rugido maléfico al final del juego para lidiar con los tanques. Recomendamos el hechizo de batalla a inspirar para Hanabi, ya que puede aumentar significativamente el daño de Hanabi con ataques básicos reforzados. Aegis también es una buena opción para Hanabi, ya que funciona con su pasiva para ganar inmunidad de control. Hanabi contrarresta a los héroes que dependen en gran medida de las habilidades CC como Tigreal y Belerick, ya que Hanabi puede usar su primera habilidad para ignorar CC. Hanabi es débil contra héroes con un gran daño explosivo como Lancelot y Zilong, porque pueden derribar rápidamente su escudo. Hanabi funciona bien con héroes que pueden iniciar con CC como Carmilla y Atlas, para que pueda concentrarse en maximizar su rebote y daño de su ulti. Hanabi carece de daño en el juego temprano, así que concéntrate en el farmeo y enfoquear a los enemigos con ataques básicos y daño de rebote. En las peleas en equipo en el juego medio y tardío, usa su ulti para controlar a los enemigos, y con buen posicionamiento aprovecha al máximo su pasiva y su primera habilidad para mantener una ráfaga de daño sobre el enemigo.